En este momento, en el Perú, 500 personas se debaten entre la vida y la muerte esperando un trasplante que les salve la vida, que les dé la esperanza de seguir viviendo. Pero ¿saben lo que pasa? Que solo el 13% de los peruanos han puesto en su DNI sí a la pregunta de si quiere ser donante de órganos. Pero pasa algo aún peor que esto, que en el momento que las personas, incluso aquellas que han dicho que querían donar sus órganos cuando estaban en vida, cuando mueren, el 90% de las familias no quieren que donen sus órganos, no permiten que esto ocurra. Y lo que esto significa es que en este momento, en el Perú, está muriendo gente que no debería morirse, que su vida debería continuar si tuviera la posibilidad de recibir un trasplante. De eso vamos a hablar esta noche, en Punto Final. Un programa que usted ve por Latina, pero que también puede escuchar por el 95.5 de la FM a través de Radio Exitosa. Y les vamos a pedir que esta noche nos acompañen a través de las redes sociales con el hashtag GraciasYamilé. ¿Y por qué GraciasYamilé? No se los voy a explicar yo, se los va a explicar Beto Villar. Porque la historia de Yamilé es la historia extraordinaria de una criatura que el día que murió, a los seis años, le salvó la vida a dos niños. Aquí su historia. Mi hija era como la alegría de mi casa. La muerte cuando nadie la espera. Dos corazones quebrados en mil pedazos que intentan resignarse a una partida demasiado temprana. Los ojos llorosos de una madre que repasa una y otra vez esa tarde en que dejó a su niña y nunca más la volvió a ver. Se llamaba Yamilé. Tenía apenas seis años. Los ojos grandes. Una larga cabellera negra y sobre todo, la felicidad del tamaño del universo. Quería ser modelo. Le encantaba que le tomaran fotos y cuando reía, dicen sus padres, podía iluminar a todo aquel que estuviera a su lado. Percy y Joyce son dos provincianos que se enamoraron en Lima y fruto de ese amor nacieron Sebastián, hoy de siete, y la protagonista de esta historia. Ellos trabajan de lunes a sábado en una imprenta del centro de Lima, pero viven a varios kilómetros de distancia, en esta humilde casa de madera que muerde un desabrido cerro, el Urigancho, Chocica. El corazón de Yamilé era inmenso, y así lo recuerdan en el nido en el que estudió hasta hace unos días. Ella compartía lo que traía, traía la propina que a veces el papito le daba, se iba a la tienda y no se iba sola, se llevaba siempre a las compañeras para ti, para ti, para ti. Así era ella, bien linda. Eran las seis de la tarde del viernes 30 de octubre. Aquel día, la pequeña le pidió a su madre que no la llevara al nido. Dijo que prefería quedarse en casa de su abuela Enate, donde la cuidaban casi todo el día, para acompañar a su hermano mayor. Ese día, su madre y su padre le prometieron que le traerían un vestido de princesa, pues al día siguiente saldrían a pedir dulces. Todo ocurrió muy rápido, dice su padre. La pequeña traviesa salió a la calle detrás de su abuela, cuando de pronto encontró una llanta que estaba acomodada sobre una de las paredes de la casa. Aquí me metió la cabeza, seguro pasar, pasar, por debajo de la llanta, me aplastó la cabecita. La familia llevó como pudo a la pequeña, ya inconsciente, al hospital Vitarte. Pero allí, poco pudieron hacer por ella. Entonces, fue trasladada de urgencia al hospital Hipólito Unano en el Agustino. Mientras tanto, Joyce iba en un taxi luchando contra el infernal tráfico de la capital. Su único deseo era llegar cuanto antes a ver a su niña. Llamé a mi hermana, le dije, a ella me le lanzó un accidente. Desesperada, no sabía qué llamar. Llega al hospital y no me dejaban entrar, porque en mi DNI no sé dónde la había dejado. Desesperada, le dije, a mi hija la tuvieron un accidente, déjame entrar, está en emergencia. Y al momento que le sacaban, sacaban ya para trasladar a la ambulancia, le vi a mi hija y estaba hinchada su cabecita. Estaba golpeada a todo. Le vi a mi hija y estaba hinchada su cabecita. Estaba golpeada a todo. Ahí no desesperamos más, porque ella no reaccionaba. La fuerza del golpe había hecho que el cerebro de la pequeña Yamilet dejara de recibir oxígeno. Esa noche, la pareja se quedó despierta en la sala de emergencia sin saber bien lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, un doctor del hospital de Bravochico le dio a la pareja la más triste de las noticias. Percy, aunque ya sabía que su hija estaba muerta, prefería imaginarla todavía despierta. A mi hija le hablaba, llorale, a veces lloraba, le decía, mi amor, vas a estar con Diosito, vas a estar bien ahí, ya te vas a cuidar, la hija María, ya no sufres de vida, ya no descansar. A mi hija parece que la verdad, parece que mi hija no entendía. Mi hija, a veces a veces a veces se ponía a llorar, no sé si me escucharía a mi hija, pero hubo una ocasión que le pregunté a una enfermera, que ya estaba ahí, le pregunté a la enfermera, le digo, señor, ahorita le digo, mi hija me escucha, le digo, sí. Le digo, yo creo que el último de las personas que perdemos es el sentido del oído. Yo creo que sí se escucha a su hijita. Porque cada que le hablaba, así, se ponía a llorar. Según las leyes peruanas, la muerte de una persona se constata cuando el cerebro ha dejado de funcionar irreversiblemente. Y es únicamente allí cuando el equipo de especialistas de procura y trasplante de salud se acerca a los familiares para hablarles de una posibilidad. Aquella que consiste en salvar una vida a través de una donación. ¿Qué puede hacer una madre cuando una persona se acerca para pedir ayuda? Y el dolor es tan inmenso que resulta imposible oír algo más que su propio llanto. ¿Es acaso justo escuchar siquiera un pedido como este en medio de tanta amarga tristeza? Para los padres de Yamilet, la donación de órganos era inimaginable. En ese momento dije, no, ella se va a ir, tiene que ir completa. Yo le dije, doctor, voy a conversar con mi esposa. Y me dijo, sí, toma su tiempo. Conversamos con mi esposa y todo. Y yo le explicaba, no le hablaba mi amor. Tú sabes que la bebé siempre ha sido bien educativa. Yo sé que ella va a estar feliz. Vamos a ver, es el nombre de ella. Y dijimos que sí, que le vamos a donar sus riñones de mi hija. Que era difícil todo, pero decidimos que sí, vamos a donar. En nuestro país, dos pacientes mueren cada día esperando un trasplante. Irónicamente, dos personas mueren a diario por distintas causas. Y sin embargo, sus familiares no permiten que sus órganos sean donados. El corazón, los riñones o el hígado pueden ser trasplantados solo en el periodo en que se mantiene artificialmente la respiración o el latido cardíaco. El cerebro de la pequeña Yamilet había dejado de funcionar para siempre, pero sus órganos funcionaban gracias a las máquinas del hospital. En el Rebagliati, el último hospital al que fue llevado el cuerpo de la pequeña, los padres tuvieron tiempo la noche del sábado y la madrugada del domingo para despedirse de ella. En el momento que la doctora nos dijo, no subió al cuarto piso, ya fue a calar la cirugía. La doctora nos dijo, ya pueden despedirse de la bebé. La barrera de su beso en su cara, en su frente, que se vaya tranquila, que desde arriba no va a estar bien, que nosotros no vamos a estar bien acá. Pero es un beso y yo, se lo llevamos. La tarde del último martes, Yamilet fue enterrada entre lágrimas en el cementerio de Santa Clara. Su pequeño nicho, lleno de flores que dejaban todos los que la quisieron, fue pintado de color rosa. Es el mediodía del jueves y sus padres han vuelto para decirle una vez más que la quieren y extrañan. En su casa, las muñecas que llevaba de un lado a otro conservan aún la ropa con la que ella las vestía. Allí también están sus cuadernos, las fotos con su madre, sus ojos grandes y profundos, y esa princesa de cerámica que ella alguna vez quiso ser. A este hombre cuentan sus padres y a Yamilet le decía abuelito. Fueron muchas veces las que la pequeña le llevó comida y agua, porque así de inmenso era su corazón. Por su avanzada edad, preferimos no decirle aún que la niña ya no está aquí. Aunque quizá, en este jardín que sus padres quieren levantar en su memoria, la grandeza de esta niña de seis años se vuelve eterna y brote como un árbol que nadie nunca podrá cortar. Yamilet se fue de este mundo, pero antes salvó dos vidas. Una parrecita de ella está viviendo en a sus dos niños, que también quisiéramos conocerlo. 500 personas en este momento en el Perú están al borde de morir esperando un trasplante. Y lamentablemente en la mayor parte de los casos esto no ocurre. No ocurre porque no todos son como los padres extraordinarios y maravillosos que tuvo Yamilet. Ellos tomaron una decisión que permitió un milagro, el de salvar la vida de dos criaturas. Esa historia, excepcional, la vamos a conocer tras la pausa. Regresamos. Perder a un hijo es uno de los dolores más grandes que un ser humano puede tener. Pero los padres de Yamilet fueron capaces de sobreponerse a ese dolor y ser capaces a la vez de honrar a su hija, permitiendo que parte de su pequeño cuerpo, sus riñones, pueda ser utilizado para darle vida, para salvarle la vida a dos criaturas. La historia nos la cuenta. Beto Villar, adelante. Yo me imagino el dolor para ellos, pero no saben la alegría que nos dieron a nosotros. No saben que ese pedacito, que ese momento para ellos es una vida para nosotros. Es una nueva oportunidad de que mi hijo vuelva a ser el mismo niño de antes. Él es Mauricio. Nació en Chiclayo hace 11 años y volvió a nacer hace exactamente una semana. Él es uno de los dos pequeños que, gracias a ese ángel maravilloso llamado Yamilet, salvó su vida el pasado domingo primero de noviembre. Ese día, uno de los dos riñones de la pequeña le fue trasplantado por médicos de salud en el hospital de Bagliati. La operación duró cinco horas y fue un éxito. Pero el sufrimiento de este niño había durado ya para entonces demasiado. Seis largos años. Cuentan sus padres que una mañana del 2010 en su natal Chiclayo, cuando Mauricio tenía apenas cinco años, un fuerte dolor en su frágil cuerpo, sorprendió y alarmó a su familia. Se despertó con una fiebre muy alta. Ya no lo podíamos controlar con nada que le podamos dar para bajar la fiebre. Yo opté por llevarlo de emergencia. Se ingresó con el cuadro de apéndice, se le estripó el apéndice, pero aún el dolor era evidente. La operación de apendicitis no surtió el efecto que esperaban. Luego vinieron muchos más exámenes y poco después, los médicos le dieron a esta pareja de esposos un diagnóstico demoledor. La vejiga era el problema. La vejiga por dentro estaba muy dilatada, muy grande. Lo que pasa es que Alejandro orinaba, pero no orinaba todo. Quedaba unos residuos siempre de orina. Toda esa orina que ha estado ahí, que no le evacúa, es lo que se infectaba. La vejiga neurogénica es el nombre de la dura enfermedad que el niño padeció silenciosamente desde que nació. Y ese trastorno desató lentamente en su cuerpo una insuficiencia crónica de sus riñones. En Guaral, una historia parecida de sacrificios y enfermedades empezó hace 12 años. Las gemelas Yasmin y Nayeli nacieron en el 2003 aparentemente sin problemas de salud, hasta que al cumplir dos años, Yasmin empezó a sufrir continuas infecciones urinarias. Tras hacerle varios exámenes, los médicos lograron diagnosticar la enfermedad. Me dijo que ahí tenía hijita, este, quistes en los riñones. Yo todavía no tenía noción de tanto de lo que era eso, no sé, no, de la gravedad del caso, de lo que venía más adelante, nada. Al ser gemelas, Nayeli, una niña que hasta entonces no presentaba ninguna dolencia grave, tuvo que pasar por las mismas evaluaciones. El resultado fue el mismo. Quizás este médico se equivocó, buscaba otras alternativas. Me he ido como a varios hospitales, a varias clínicas para ver los diagnósticos, que quizás me diga que es otra cosa, ¿no? Y eran los mismos siempre. Entre los 3 y los 10 años, las pequeñas debieron viajar tres veces al mes desde Guaral a Lima para tratar su enfermedad. El tratamiento que siguieron era bastante duro. Pastillas que ayudaban a controlar su presión arterial y la anemia. Y muchos antibióticos para curar las constantes infecciones. Una doctora me dijo, señora, me dijo, ese no tiene cura. Ella va a vivir todo el tiempo de su vida con esta enfermedad. Para mí era algo muy... En Chiclayo, los padres de Mauricio, que por entonces tenía 5 años, decidieron traerlo a Lima. Y ya en el Hospital Almenara, los médicos le practicaron una vesicostomía. Es decir, le abrieron un orificio a la altura de la vejiga para que así él pudiera eliminar toda la orina. Pero para un niño de 5 años, esta realidad fue tal vez demasiado dura. Mauricio empezó a deprimirse. No quería que nadie lo viera. No quería... Nosotros queríamos sacarlo. Evidentemente, como niño, a que salga, él no quería. Se cerró, se cerró totalmente. Cuando cumplió 7 años, los médicos le plantearon a la familia una nueva solución. Ampliar su vejiga. Lo difícil es que a partir de entonces, este pequeño luchador tuvo que usar una sonda 3 veces al día para eliminar toda la orina. Un dolor indescriptible para un niño cuya enfermedad complicaría aún más su temprana comprensión del mundo. Me acuerdo que nos dijo ahí, yo, si alguien me siente y me pregunta, ¿qué medicina tomas? ¿Qué es un cateterismo? ¿Qué es una operación? ¿Qué es esto? Yo les voy a responder. Yo sé. Pero a mí me preguntaron hoy día si yo había jugado trompo y no sabía qué era eso. Hoy día me preguntaron si es que yo había volado una cometa, mis amigos contaban, y yo no sabía lo que era eso. Entonces le dijo a papá, yo quiero volar una cometa. Entonces yo sentí que toda su infancia había sido hospital. Sentí que le había robado todas esas etapas desde los 5 años. Crecer demasiado rápido puede ser devastador y Mauricio y las gemelas, aunque separados por cientos de kilómetros, compartían el mismo destino. Ser enfermos renales crónicos y tener que dializarse constantemente. Era una especie de muerte en vida. Me dice mamá, ya déjame. Ya me cansé. No te das cuenta que estoy cansada. Entonces, yo le dije que no, no le digo pobreza. Yo no te voy a durar toda la vida. Dijo mío, yo no voy a estar contigo siempre. Así que vamos a ver para tu trasplante. Yo voy a hacer todo lo posible para que tú te trasplantes. Si es posible, yo te doy mi vida para que esto no vuelva a pasar. Es aquí cuando el corazón de quienes uno menos espera se hace grande. Gente que ha perdido a sus seres queridos decide que una parte de ellos sirva para darle una nueva chance de vivir a otro. Pero lo cierto es que las estadísticas de las donaciones en el país no son alentadoras. Aunque el 70% de la población está de acuerdo con que se donen órganos para trasplantes, menos del 30% aceptaría hacerlo de ser el caso. Esa no fue la historia de la pequeña Yamilet, un ángel de ojos grandes que el domingo pasado llegó a las vidas de estas dos familias. Mauricio entró en lista de espera para un trasplante en junio de este año, mientras que las gemelas lo hicieron a mediados del 2014. Nayeli, cuyo estado de salud era el más crítico, recibió tres meses después un riñón de un donante de 23 años. A las 9 de la mañana del domingo pasado, Yasmín y Mauricio ingresaron al quirófano del Hospital Rebagliati. Allí, los órganos de la pequeña Yamilet estaban listos para trasplantarse. Cinco horas después, los niños habían vuelto a vivir. Esa niña ha sido mi ángel para mí, tanto para mí como para mi hijo y por el de mi familia. Jamás voy a olvidarla. Mi hijo tiene un pedacito de ella y que siempre la vamos a recordar. A sus padres de la niña, que vean en mi hija que parte de su hija está viva, que no ha muerto, está vivo y que le ha dado una razón más para seguir viviendo. Al igual que sus padres, los pequeños que alguna vez creyeron que la batalla estaba perdida se recuperan lentamente, pero hoy están más que agradecidos. Antes de todo quiero pedirle gracias a Dios porque este riñón lo voy a cuidar con mi alma. Quiero decirle que todo lo que he hecho es porque quiero estar yo bien con todos y ahora con este milagro puedo estar tranquilo. ¿Qué es lo que quieres hacer tú después de que salgas de calle a mí? Puedes jugar con mi hermana y ser feliz. Gracias por uno de sus órganos y es muy bueno tornar. Pero en esta historia de esperanza, salvación y amor, hay una historia que superó cualquier cosa que habíamos imaginado. Joyce, madre de este ángel llamado Yamilet, está esperando un bebé. Ya voy a cumplir cuatro meses. ¿Todavía no sabemos qué va a ser? No, porque no he ido, no. ¿Y usted ahora qué quiere que sea? Mujer, para que sea, quiero que sea mujer. La vida nos sigue sorprendiendo con estos milagros. Yamilet ya no está con nosotros para decirle gracias por haber salvado la vida de dos criaturas, pero sí están sus papás. Con ellos vamos a estar tras la pausa y no les vamos a agradecer nosotros. Le van a agradecer los papás de Mauricio y Yasmín, que también nos van a acompañar tras la pausa. Con ellos volvemos. Nosotros hemos visto dos reportajes donde se ha contado la historia conmovedora de Yamilet, cómo de repente la vida la perdió de una manera sorpresiva y brutal para sus padres, para su familia, para toda la gente que la quería. Y cómo en ese momento tan terrible de dolor, sus padres fueron capaces de tomar la decisión de permitir que su cuerpo sea donado, o sus órganos fueron donados para salvar vidas. Están con nosotros los papás de Yamilet. Yo les agradezco muchísimo por estar con nosotros esta noche. Y les agradezco por lo que han sido capaces de hacer. ¿Fue difícil para usted, señora? Sí, fue muy difícil tomar la decisión en ese instante de dolor, decir que vamos a donar los riñones de mi hija. Es decir, uno no, como que no tiene cabeza, pero ¿cómo fue que tomaron ustedes la decisión? Un médico se acerca y les propone esto, ¿no es cierto? Sí, el doctor se acerca, no sea mono, pero estábamos tristes ahí esperando un resultado, porque ya el doctor nos había dicho que mi hija ya no tenía salvación, porque ningún doctor nos dio una esperanza para poder nosotros hacer algo por ella. No nos dijo, ¿sabes qué, señor? Podemos hacer una operación, vamos a hacer esto, te va a costar tanto. Si me hubiera dicho eso a un doctor, yo lo hubiera hecho, no sé de dónde hubiera conseguido dinero, pero yo lo hubiera hecho por mi hija. Pero desde el momento que mi hija ingresó al hospital, no nos dieron ninguna esperanza para mi hija. Ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer para mi hija, porque todo el doctor me decía, su hija está grave, solamente hay que tener fe, hay que rezar. Porque solamente un milagro le puede salvar a mi hija, porque cada que entrábamos a mi hija, a verla, mi hija tenía la cabecita toda hinchada por el golpe. Era irreconocible mi hija, todo su cuerpito de ella estaba sano. Yo me recuerdo cuando yo la bañaba, todo, mi hija, todo su cuerpito, ¿no? Era todo normal su cuerpito, pero su cabecita no. Y en eso que el doctor nos dijo, el último doctor que nos llamó, nos dijo, señores, su hijita está grave, tiene muerte cerebral, solamente hay que ser fuertes, ¿no? Y en ese momento nos pusimos a llorar con mi esposa, ya salimos, le entramos a ver a mi hija, mi hija estaba ya, estaba inconsciente ya. Y en esas condiciones ustedes fueron capaces de tomar esa decisión, pero yo quiero que escuchen lo que Mauricio, uno de los chicos que está vivo, gracias a la decisión que ustedes tomaron, un mensaje que él ha grabado el día de hoy, yo quisiera que lo veamos, por favor, adelante. Hola, papá, se me dice que no me conozco, pero les aseguro que voy a cuidar bien del riñón, se los juro. ¿Es todo? Sí. ¿Te despides de ellos? ¿Te gustaría conocerlos? Sí, me gustaría la oportunidad de conocerlos mejor, pero eso sería hasta que se dejan ti. Adiós. Chao. Esta criatura, ustedes se dan cuenta que está vivo por lo que ustedes decidieron. Está feliz el niño. La verdad me conmueve bastante ver a ver que mi hija haya salvado dos vidas de dos niños, de verdad, es algo, me orgullese mi hija, de verdad. Mi hija, donde esté, yo sé que está feliz mi hija. Porque ustedes, de alguna manera, le contaban a Beto que lo que ustedes han hecho es lo que ella haría, ¿no? Si hubiera tenido la posibilidad de decidir en el colegio, contaba la maestra, los otros chicos que compartía todo. Mi hija en esa parte era, no sabía, nunca sabía negarse de nada, siempre con sus primitos. Siempre ha sido cuando cualquier cosa compraba o me pedía propina, pedía para todos. Compraba dulces, compraba para todos. Nunca había comido solita, nunca ha dicho cuando alguien le ha pedido invitado, nunca ha dicho no. Incluso tenía, como yo le contaba al reputado que tenía un abuelito de la casa donde vivimos, él vive a tres lotes más arriba. A la que ella siempre ayudaba. Sí, mi hija era un amor para mí porque agarraba, un día también agarró, llenó en una bolsita, buscó. Llenó los huevos, pan, plátano, lo que había. Y agarró y le llevaba, sí, le llevaba, mi abuelito le decía. Yo quisiera que recibamos, están acá los papás de Mauricio y Yasmin, yo quisiera que ellos pasen, ¿no? Y que ellos mismos les transmitan, adelante, por favor, adelante, adelante. Que ellos mismos les digan lo que tienen que decir, pasen, por favor, pasen. Adelante, 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 por favor, sí, adelante. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias por venir. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Yo me gustaría que esté conmigo, no te preocupes. Sí, es lo que dejas, por tenés. Muchas gracias. Muchas gracias. Angelito, vas tú conmigo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera, no sé si tú... Gracias. Sé que todos tienen cosas que decir muy fuertes y muy importantes. Pero yo quisiera que seas capaz de sobreponerte a este momento porque de lo que se trata para nosotros esta noche es no solo de llegar a la cabeza de la gente, sino llegar al corazón de la gente. Lo que está pasando todos los días en el Perú es tremendo. Hay gente que se va porque lamentablemente no todos tienen la actitud de los papás y a Milé. Estamos perdiendo vidas que no se deberían perder. Y no es un asunto que hay que tomar con la cabeza, hay que tomarlo también con el corazón. Hay que tener el corazón grande para hacer lo que ustedes han hecho. Y yo quisiera, no sé, si tú puedes de alguna manera resumir estos sentimientos. Yo, el día que Alejandro entró a cirugía, me sentí en aquel sillón. Mientras que veía que los doctores entraban, pensé muchas cosas en decirles. En darle las gracias, no es fácil perder a un ser amado en ese momento y tomar la decisión o la gran decisión de donar parte de ellos. Yo, antes de venir, le decía a mi esposo, tenía tantas cosas por decirles, mirándole a los ojos. Más a la mamá, porque nosotros somos las que más nos ahondamos en esto. Y hoy que los tengo frente a mí, yo solo quiero decirles que gracias. Que como dijo mi hijo, ese angelito ha llegado a nuestras vidas para darnos una segunda oportunidad. Yo sé que el tema de salud es un poco restringido para darnos información sobre los donantes. Yo le doy el mérito a tus reporteros que gracias a ellos se ha podido lograr esto. Muchas gracias. No llores. Muchas gracias. Yo te agradezco muchísimo. La decisión que ustedes han tomado hoy por hoy. Hay muchos niños que necesitan. Muchos, muchos niños. Tenemos compañeritos de mis hijos, cuatro de ellos en hemodiálisis, dos de ellos que aún están luchando por entrar a la lista de espera. Y yo lo que queremos en esto es concientizar a que la gente lo haga, que cuando se encuentren en ese momento difícil en el que están perdiendo a alguien, piensen en que tienen una oportunidad. Una oportunidad para darle a alguien un pedacito, un momentito más de vida. Yo creo que las palabras son pocas y el agradecimiento es poco, pero yo de todo corazón, como mamá, de todo corazón, gracias. Yo quisiera que terminemos con ustedes, por favor. Yo de verdad me siento muy conmovida con todo esto y de verdad me siento feliz. Yo sé, ha sido un sufrimiento fuerte que hemos tenido por mi hija, pero con todo lo que se ha logrado, de verdad estoy feliz ahora. Y sé que mi hija donde esté, está, estar igual, está muy feliz. Y sé que mi hija sigue viviendo, mi hija se ha duplicado porque está en una niñita y un niñito. Yo les agradezco muchísimo a todos por estar esta noche acá con nosotros y yo quiero insistir en esto. Este milagro que ha podido ocurrir, que se ha perdido dolorosamente una vida, pero ese dolor ha podido a la vez devolverle la vida a dos criaturas que tal vez no estarían hoy día acá con nosotros, vivos, digo, si no fuera por la decisión de los papás de Yamile. Este es un ejemplo que hay que seguir. Solamente el 13% de los peruanos ha puesto en su DNI que está dispuesto a hacer una donación de su órgano. El 90% de la familia no quieren que se permita la donación de órganos cuando fallece algún paciente que es un potencial donante. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ahora. Hay 500 personas esperando en el Perú un milagro como este. Y es responsabilidad nuestra ayudar que esto sea así. Nosotros vamos a ir a la pausa y tras ella vamos a regresar también con otra historia extraordinaria. Hay un chico que está hace años en la cárcel en el Cusco, acusado de haber matado a su enamorada. Lo que van a ver esta noche es algo que no ocurre comúnmente en televisión, que es la confesión del verdadero asesino ante una cámara de lo que realmente pasó. Regresamos. 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 Regresamos.